Los sentidos de al niño como en ti que estabas vivo, porque tú vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas, porque tú cantas en las risas de los niños y tu luz gris... Estamos animándonos, sí, y agradezcamos nosotros también esas personas que vienen a animarnos. ¿Cuántas veces tú y yo estamos ahí, un poquito de caído, tristes, estamos enfermos, hemos tenido una disilusión? Alguna cosita, penita estamos. Y qué bien nos hace. Cuando el Señor viene, sí, el Señor viene a consolarnos por medio de una sonrisa de una hermana, de un llamado telefónico, de una palabra que me alienta, que me ayuda a construir, a levantarme, y no que siga ahí. Bueno, y esa persona que ha venido a ayudar, esa persona es Cristo mismo que ellos ofedecieron. Le dijeron, vamos, ahí, cuántas veces a ti y a mí el Señor nos muestra también. Vaya, vayamos, vayamos a llevar el amor a los demás, vayamos a animar a esa persona que está, es Cristo mismo. Y si tú no vas, esa persona a lo mejor puede tomar malas decisiones, porque está mal y nadie le ayuda. Y la palabra de Dios es la que me ayuda a tener esa resolución de decirle al Señor, aquí estoy, vamos. Y ya vamos en Hechos, Hechos 10, 24. Que cada uno descubra en el ejemplo de los demás nuevos motivos de amar y de hacer el bien. Palabra de Dios. Hermanito, pongámoslo por ahí escrito, que cada uno descubre en el ejemplo de los demás nuevos motivos de amar y de hacer el bien. O sea, nosotros tenemos que seguir el ejemplo de los demás. Pero hay gente que tiene que seguir tu ejemplo. Eso, nos fijamos que hoy si nos han dado tan mal ejemplo, ¿para qué vamos a seguir con ellos? Ahora, perfecto, el mal ejemplo no lo sigamos, ¿ya? Y a lo mejor podemos conversar con la persona, podemos llevarle y decirle, mira, aquí estamos y conversemos un poquito, ¿ya? Y vamos hasta otra también y una corrección fraterna. Por esos caminos tú estás dando mal ejemplo, hay gente que te puede seguir y no es bueno. Si escuchó bien, pero lo hiciste, hay, un momento y el otro momento tú. Tú eres un buen ejemplo para los demás. El Señor espera que con tu ejemplo lleves a muchos a su camino. Preguntémonos, preguntémonos hoy día. Mi vida, desde que llevo ya, desde que abrí los ojitos hasta ahora, la tarde, la noche, la mañana, ahí. ¿Qué he hecho yo que pueda ser un buen ejemplo para los que me rodean? Aquí yo he ido sola para el que te llamó. ¿Cuándo recibes a la persona que llegue? Entonces, pidamos a Dios, Señor, clarísimo, Señor, ayúdame a ser consecuente en mi hablar, que es tu manera de amarme, que es tu palabra en mi actuar. Creo, yo creo en ti, Señor, creo, yo tengo fe, creo, desde mi juventud, Creo, desde el amor, con buen dolor llame a mi puerta, amenazando mi existir. No es suficiente motivo para perder yo mi fe. No es suficiente motivo para perder yo mi fe. Creo, yo creo en ti, Señor, creo, yo tengo fe, creo, desde mi juventud, creo, desde mi juventud, creo, desde el amor. No es suficiente motivo para perder yo mi fe. Creo, yo creo en ti, Señor, creo, yo creo en ti, Señor, creo, yo creo en ti, Señor, creo, yo tengo fe. Creo, yo creo en ti, creo, yo creo en ti, creo, desde mi juventud, creo, desde mi juventud, creo, desde el amor. No es suficiente motivo para perder yo mi fe. No es suficiente motivo para perder yo mi fe. No es suficiente motivo para perder yo mi fe. No es suficiente motivo para perder yo mi fe. Creo, yo creo en ti Señor, creo, yo tengo fe Creo, desde mi juventud, creo, desde el amor Creo, yo creo en ti Señor, creo, yo tengo fe Creo, desde mi juventud, creo, desde el amor Creo, desde mi juventud, creo, desde el amor Creo, desde mi juventud, creo, desde el amor